Mira cómo está el tiempo, está lloviendo Es el frente frío, número 17, número 18 Las calles están inundadas, la gente está apaciguada Maldito Satanás, endeudaste la ciudad Si vienes a Ciudad del Carmen, procura comportarte Pues la gente viene a matarse el hambre, a saquear, a ensuciar Mira cómo está el tiempo, está lloviendo Es el frente frío, número 17, número 18 Las calles están inundadas, la gente está apaciguada Maldito Satanás, endeudaste la ciudad Si vienes a Ciudad del Carmen, procura comportarte Pues la gente viene a matarse el hambre, a saquear, a ensuciar Si vienes a Ciudad del Carmen, procura comportarte Pues la gente viene a matarse el hambre, a saquear, a ensuciar Maldito Satanás, endeudaste la ciudad Si vienes a Ciudad del Carmen procura comportarte Pues la gente viene a matarse el hambre A saquear, a ensuciar Si vienes a Ciudad del Carmen procura comportarte Pues la gente viene a matarse el hambre A saquear, a ensuciar A saquear, a ensuciar Si vienes a Ciudad del Carmen procura comportarte A saquear, a ensuciar Si vienes a Ciudad del Carmen procura comportarte